¿Qué es el argumento de la homosexualidad? Él no espera que cambie, me ama, me acepta tal como soy, no está hablando del Dios de la Biblia, está hablando de un Dios que se creó, que se formó él o ella a su conveniencia y la Biblia eso lo llama idolatría, de eso es que está hablando el versículo 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador, eso es idolatría, por eso dice Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues a sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos como otros cometiendo hechos vergonzosos hombres como hombres. Homosexuales y lesbianas lo llaman amor, Dios lo llama hechos vergonzosos. Homosexuales y lesbianas lo llaman amor, Dios lo llama abominación. Homosexuales y lo abominación, esto yo no quiero que se malinterprete, no es rechazo, es amor. Y Dios no condena, no aborrece, no rechaza, los ama tanto pero desea que procedan al arrepentimiento y cuando Jesús muere en la cruz del Calvario también murió por los homosexuales, por las lesbianas, igual que por los borrachos, los mujeriegos, los mentirosos y los demás, porque Dios sencillamente ve que es pecado y murió por ellos. Pero es un amor genuino, el amor que no hace nada indebido. Dios muestra su amor para con nosotros y también para con ellos en que siendo un pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Entonces una persona que yo evangelicé me dijo, mira David, tú no entiendes, para ti es fácil porque no tienes el problema que yo tengo, el problema que yo tengo, eso es muy fuerte. A mí me gustan los hombres, digo. Si mi pecado no es mayor que el tuyo ni menor que el tuyo, eso no es diferente. A ti te gustan los hombres, a mí me gustan las mujeres, porque soy hombre, si hay atracción por el sexo opuesto. Pero yo sé que mi atracción por las mujeres tiene que ser modelada por el Espíritu Santo y por el temor y el amor de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios lo llama fecado, lo llama luterio, lo llama fornicación, porque yo amo a mi esposa y respeto a mi esposa. Y entonces yo sé que eso es malo y me aparto de mi pecado, de una tentación que pueda tener. Y cité ese ejemplo porque el problema era la conducta sexual precisamente. De la misma manera tú una vez que identificas que Dios aborrece eso y que eso es pecado, te toca apartarte, redireccionar. Es una decisión que tienes que tomar, le decía yo, porque Dios no nos da espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces tú luchas no mayor que la mía ni la de cualquier otro. Tú tienes una debilidad por los hombres y hay personas que tienen debilidad por el alcohol, pero saben que es malo el alcohol y que le hace daño y que le da a su familia y que a Dios les da nada. Y luchan y se apartan de él, pero solo no podrás, necesitas a Jesucristo. Es una decisión que tienen que tomar. No basada en lo que sientes, no basada en lo que piensas, sino basada en la verdad, porque conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Último argumento. Es que Dios es amor y Él no manda a sus hijos al infierno. Lo cual es verdad. Dios no manda a sus hijos al infierno. La pregunta para cada pecador, y quiero generalizar, ya no solamente homosexuales, lesbianas, sino borrachos, celosos, enojones, o sea, cualquiera que se llame pecador. Dios no manda a sus hijos al infierno. La pregunta es, ¿eres su hijo? Pero tu conducta da evidencia de si eres o no eres. Si eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, porque no hay otro. Porque recuerden que los hijos se parecen a ropa. Se parecen a quien nos educan, a quien les enseñan. No todos somos hijos de Dios. A los suyos vino y a los suyos no los recibieron. Mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, a esos les dio el derecho, la potestad. A los suyos hijos de Dios. Recuerda, no es lo que sientes, no es lo que piensas, no es lo que te han dicho, es lo que eres. Dios desea serte su hijo, y cuando seas su hijo tendrás una identidad sana, renovará tu pensamiento, cambiará tu conducta. Todos necesitamos a Jesús. Este es un mensaje de condenación para homosexuales y lesbianas. He evangelizado a muchos de ellos y les he hablado del amor que Dios tiene por ellos. Dios no los rechaza. Dios los ama y murió por ellos en la cruz, pero desea que procedan al arrepentido. Y que ellos puedan ver la vida eterna. Oremos, Padre. Y te doy gracias por tu palabra. Esa palabra que libera. Esa palabra que enseña. Es cierto, Señor. Y sé que hay muchos casos de homosexualidad, de lesbianismo, de adulterio, de fornicación. Tantos. No quiero ahora solamente hablar de esos dos pecados. Que se cometen por ignorancia. Hay tantas prácticas de tantas personas que las practican porque si bien saben que es malo porque su conciencia les dicta, también es cierto que aún su conciencia está corrompida. Y no alcanzan a medir la magnitud, la gravedad del pecado. Señor, yo ruego por cada uno de los que aquí estamos, Señor. Damos espíritu de poder. Llévenos con ese espíritu de amor. Señor, yo te ruego que de los que aquí estamos jamás, nunca, nadie vea por rechazo a nadie con ninguna práctica de ese tipo, sino que podamos amarlos como tú los amas y podamos de pronto abordarlos y acercarnos y decirles, Jesucristo te ama. Tus pecados no son más grandes que los míos, solo son diferentes. Él quiere cambiar tu vida. ¡Muy bien!